Bueno, ahorita con otra clase más y vamos a trabajar una botella con servilleta de cocina. Ya estos palitos ya se los había enseñado a hacer, pero como hay tanta gente nueva, los voy a volver a hacer. La partimos en tres partes. Vamos a hacer unos hilos en un trapo húmedo. Vamos a ponerla de esta forma. Yo ya la enseñé en un tutorial donde tengo un marco. Hago así. Queda húmeda totalmente y con mis dedos muy suaves. Y las dejo secar. Yo no voy a trabajar con ellas secas. No trabajen con ellas húmedas porque esto queda húmedo. Mi palito queda maravilloso. Esta es la forma como la voy a hacer. Después hago más. La necesito. Solo quería que lo supieran. Aquí tengo una botella ya con carta besta. Ustedes ya saben cómo se hace. Aquí tengo un frasquito de un perfume. Le dice craquelado. Que ya ustedes lo saben hacer y yo lo tengo en mi canal. Ya tenemos cuatro formas con mis amigas de hacer craquelado. Bueno, le voy a colocar esta botellita a este lado. Pero antes de eso, aquí voy a hacer un dibujito. Porque aquí tengo muchos hilitos que ya están secos. Y voy a trabajar con un marcadorcito, un cortadorcito o un cartoncito que ustedes tengan. Le vamos a hacer la horma de una florecita así alrededor. Yo ya la tengo aquí hecha. Hice la florecita con lápiz. Y es lo que yo quería que ustedes vieran cómo la hice yo. Ningún problema. Si saben hacer la mano, excelente. Bueno, ya lo que voy a hacer con la silicona, vamos a empezar a colocar alrededor de la flor. La voy a hacer en corazón. Ahora le tiro el corazón. Esta botella ya la hice antes del canal. Se la hice una hermanita mía. Que tiene una coleccioncita de cosas muy lindas, por cierto. Que a ella le encanta. Aquí me volteo y empato con otra tibetana. Es un trabajo muy fácil. Vamos a reutilizar las botellitas. Ustedes saben que debemos de reutilizar, cuidar el planeta. Estas botellas, imagínense que duran, creo, como 400 años en desaparecer. Entonces, sí sería muy rico poder ayudar a nuestro planeta. Aquí empatamos. Y cortamos el SD. Así voy a hacerle a toda la florecita. Voy a hacer una, no se ve la... Luego aquí me voltea. Le hago a este lado, sigo por este lado. Una forma de montajar. Y aquí hago lo mismo. Le hago el corazoncito y la termino aquí. Esto es lo que voy a hacer con ella. Voy a... Porque no quiero hacerlo de moraito, como siempre digo. Voy a colocar tiritas a este lado, así. Con silicona. La voy a colocar aquí. Y aquí, le voy a colocar aquí abajo también, para que ustedes sepan. Todo esto aquí, le voy a hacer varias rueditas en tres capitas. Aquí también. Y le voy a hacer arabesco. Después de que esté terminado, le voy a hacer en algunas partes. Ustedes ven como se hacen los arabescos. Que sí es muy fácil. La voy a llenar de arabescos. Entonces, ese trabajo está mejor dicho. Y vamos a colocar arabescos en varias partes. Y ya miraremos qué color y qué terminación le hago. Bueno, ya terminé de colocarle todas las detalles a la botella. Le coloqué los arabescos. Le coloqué un rollito en la flor. Unos palitos, dos aquí y igual arriba. Es todo lo que tiene. Y ya, lo que le va a dar esto, el toque bonito va a ser la pintura. Bueno, aquí tengo mi pegamento colbón. Que tiene, con el que hago cartapesta, mitad agua, mitad. Colbón, más colbón que agua. Le voy a hacer una. Le voy a colocar una capa de colbón. Para que me quede todo esto bien finito. Le voy a echar colo, base blanca. Porque la voy a pintar. Pero como tengo un vinilo con azul, voy a utilizar. Mi hija lo dejó en un trabajo. Entonces, yo lo voy a utilizar. Y después de que le hayamos echado todo el colmón a la botella, lo vamos a pintar. Para que lo tengamos bien pendiente. Menos este rasquito. Que el rasquito lo va a dejar así. Y ya lo último le hago un pequeño detalle. Bueno, así voy toda mi botella. No se les olvide toda la botella del mismo color, blanca. Yo de aquí estoy gastando un azul clarito. Entonces, me sirve. Bueno, ahorita ya tengo mi botella completamente seca. Mire cómo se ve hermosa. Me encanta. Se ve muy linda. Súper sencilla y muy fácil. Y lo mejor, lo económica que sale. Vamos a trabajar colores. Voy a utilizar pátinas, óleos. Si no, ya saben cómo utilizar las pinturas acrílicas. Voy a colocar rojito. Rojito. Y voy a colocar un poquito de amarillo. Porque quiero que me dé un color como naranja. Esta botella queda muy linda. Esta botella se la dice a mi hermana. Va a hacer mucho tiempo. Al final se las voy a mostrar. Pueden utilizar rojo, pintura acrílica. Y voy a usar acentico con trementina. Por debajo también. Y empezamos aquí a colocar un poquitico de amarillo. Lo pueden hacer así también de esta forma. De hecho es mejor. Vamos subiendo. Vamos tocando rojo, naranja, amarillo, cerrón. Para que se vaya quitando el exceso de pintura. Colocamos el pincel en un tabaqui de amarillo. Y se va indo más bien de todo. Un saludo para todos los suscriptores. Para los nuevos suscriptores. Los amigos, caballeros que se nos están uniendo. He visto varios. Muchísimas gracias por comentar a Rosana de acá de Medellín. Amiga nueva también en el canal de Medellín. La de Santa Marta si no me equivoco. Que Dios les bendiga por apoyarme. Muy contenta de tenerlas por acá en mi canal. Y a cada uno de ustedes. Todos mis suscriptores que son una enorme bendición para mí. Con el mismo amarillo me voy viniendo hacia abajo. Y voy limpiando el pincel. Y mire que va quedando súper lindo. Queda un color amarillo más claro. Y a los rincones queda profundo con el naranja. Y me vengo con él hacia arriba. Eso queda increíble así esta forma. Vamos tocando este amarillito también. Y a este lado. Lo voy limpiando para que se vea y viniendo hacia arriba. Dentro de todas las figuritas que tiene la flor. Los arabescos. Limpiamos y vamos uniendo. Para que se vaya yendo el color marino. Vamos a unir los dos colores. Aquí arriba ya vamos a colocar otro poquito de rojo. Y vamos uniendo con el amarillo de abajo. Para que se vea y subiera. Así vamos a terminar toda la botella. Ya los detalles se los muestro cuando tenga todo el resto pintadito. Porque le voy a colocar unos detallitos. En pintura. No se le olvide limpiar bien. Para que no quede parchada la botella. Dos pascuales necesites pinten. Le pinto a veces dos, tres. Depende de la necesidad. Lo pinto. Porque le queda con un color profundo hermoso. Una suscriptora me dijo que porque hacía para todos los lados. Porque esta pintura se presta para ello. Y como usted puede ir limpiando. Y no le queda parchada por ningún lado. Bueno ya tengo mi botella lista. Miren como quedó de hermosa. Ya nosotros le damos el color y el movimiento que queramos a los colores. Aquí tengo vinilo negro. Y en una espumita le vamos a colocar a unos pequeños parquecitos. A las flores. Donde están todos los detalles de estas tiritas de las flores. Y en la otra. Al relajarse de dos. Un poquito. Le damos un poquito más de color. De color. Pero muy linda. Yo le eché un poco de laca. Para poder que no me volviera las manos nada. Porque el óleo tiene ese efecto. Que no se vuelve nada en un momentito. A mí me encanta. Yo estoy matada trabajando con óleo. Miren como se vea hermoso. Y con un poquitico de blanco. En la punta de la espumita. También tengo en la punta. Voy a hacer unos pequeños movimientos. También con la espumita. También se la coloque a la botella. Suavecitos. Bueno. Y a la tapita. Con el mismo pincel untado de óleo. Que tenía. Solamente le voy a dar. Unos limpioncitos. En pincel seco. Para no quitarle. El color del fondo del negro. Que es craquelado. Que se le ve hermoso. Que solo eso es lo que le voy a hacer. Porque esta botella ya queda lista. Bueno y ahorita si le voy a colocar. Ya la laca. Bueno amigos. Ahora que llegamos al final del tutorial de hoy. Mi botella de vino. Con materiales. Que tenemos en casa. Muy económicos. Creo que es uno de los trabajos más económicos que hay. Que he hecho. Esta es la de mi hermana. Ya tiene por ahí unos 5 años. Esta botella. Y no ha perdido el color. Siempre la podemos limpiar. Cuando se le acaba de pronto el brillo. Yo le he hecho más brillo. Y bueno y ahí queda. Espero que les haya gustado. Se animen a hacerla. Saben que es para. O recorrer nuestra casa. Un detallito para vender. También la invitación es a que se suscriba a mi canal. De me gusta. Compartas. Comentes. Y no se olviden de activar la campanita. Para que les puedan llegar todas las notificaciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y bueno y conmigo es. Hasta un próximo tutorial. Chao. 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 Gracias.